muy buenas a todos familia otro directito resolviendo vuestras dudas hoy como la vero y rober o te veo pronto campeón te veo pronto hola iban y dejando las preguntas en las cajitas vale y las iré resolviendo con estas pintas y este frío que hace adelante a preguntar aprovechar si queréis el paseo de odin lo aprovecharé para ir respondiendo las plantitas muy buenas a todos bienvenidos familia voy viendo la caja perdón que citina para dermatitis atópica muy buena opción pensar que a dermatitis normalmente suele ser por altas cantidades de histamina en nuestro organismo y la que citina es un antihistamínico natural muy muy correcto o sea que perfecto pues le rojo dejan las preguntas en la cajita casi las leo y pueden leerlas todo el mundo y queda más clarito ahora responderos seguimos dejadme en la cajita que es el interrogante redondo que tenéis ahí podéis preguntar y si queda se queda anotada la pregunta casi si lo subo mañana o pasado o el día que sea a youtube queda mucho mejor que se vea la pregunta por si algo muy rápido y no se me entiende por ayer vamos a ir a ver un momento el brillo vale guti que agua recomiendo yo tomo agua con un tratamiento como si fuera no es osmosis pero es una máquina que se pone igual la zona baja de la fregadera y esta agua en veros motizar la lo que hace es desminerar desmineralizar la le quita los tóxicos le quita toda la carga que lleva de residuos secos la deja como posible estirada y le añade magnesio y le añade los minerales que toca es un agua calinizante vale y con mineralización baja esto no lo encontramos en el mercado y te sale más o menos al precio de como si te salieran osmosis pero siendo totalmente diferente ya que salta en hidrógeno es alta en ph y alta en minerales que tocan los interesantes o sea que otro mundo pero esto lo tenéis si queréis en el apartado de mis historias destacadas que pone mi agua y si no me saldrá un único negro de fondo negro y ese es una buena opción qué forma de magnesio es mejor para relajar el músculo el chelate de magnesio magnesio que helado sé que más evidencia tiene y el piscitado de silicinato tendría evidencia como magnesio pero para el tema de relajación mental más para el tema sistema nervioso pero para muscular magnesio que helado para alérgicos a la proteína de la leche que alimentación recomiendas tema calcio y demás alérgicos a la leche te puedes tomar perfectamente bebida enriquecida en calcio si quieres o si no bebida de almendras de aparecer tú la almendra tiene una gran cantidad de calcio el brócoli las acercas y casi todas los frutos secos tienen un buen aporte de almendras pero pasa de almendras de almendras pero las almendras son ahí top dejadme las preguntas todos en las cajitas vale probaría al quitar el gluten sí a retirarlo igual que los lácteos si la inflamación vamos a hacer una dieta un poco más antiinflamatoria y probarlo pero realmente este retiro del gluten lo haría como un nutricionista vamos a seguir yo soy sincero lo congeló directamente congeló directamente lo descongelo la noche anterior y por la mañana para desayunar yo lo tengo perfecto para cortar y no se cristaliza por dentro y nada o sea que como quieras pero yo no lo rebano perfecto buscar la pregunta lo recomiendo porque no lo recomiendo porque tenemos altos niveles de somos gente que en esta sociedad estamos altamente estresados si nosotros metemos un estimulante que nos estresa más que nos aumenta más el cortisol como son los termogénicos los termogénicos como la feina comadores típicos quemadores son los hipotrópicos que son los que no aumentan las pulsaciones sino los termogénicos aumentan esas pulsaciones y aumentan ese nivel de cortisol que ya lo tenemos elevados por estos tiros de vida pues creo que es como meter fuego a meter leña al fuego no más más leña para pagarlo no no lo encuentro realmente útil entonces por eso yo y más si somos estresados no metería más estrés al cuerpo con termogénicos metería mejor los quemadores como el hipotrópicos que son esos que no aumentan las pulsaciones no aumentan el cortisol que tiene otras funciones como bloqueador de carbohidratos etcétera los bloqueadores de carbohidratos podríamos hablar porque tienen poca evidencia pero es un ejemplo del hipotrópico qué proteína de tomar no lactosa no soja vale perfecto huevo la proteína de huevo es la segunda proteína mejor aparte de la de lácteo de huevo la albúmina de huevo y encima sienta bien el sabor es especial te acabas acostumbrado te digo por la propia experiencia pero es una muy buena opción huevo sin duda después del lácteo huevo qué opinas de los cartuchos de carbón activado que se ponen directamente en el grifo para filtrar el agua si está bien porque el carbón te puede filtrar algo pero no te va a filtrar la mayoría tóxicos y por favor vivo en baileuregat en una zona de cataluña que tiene muy alta contaminación porque hay una empresa una fábrica bastante grande en martorey que contamina el agua del río entonces que bajamos esa agua y eso le pusiera el filtro de carbón me quedaría unos minerales pero no me quedaría los tóxicos con lo cual mi recomendación es que luego si quieres hacer eso pues bueno que las motices y que luego le hagas el carbón activo pero el carbón activo se queda muy corto realmente sólo sólo eso perfecto es una proteína se absorbe rápido deja aminoácidos en el ritmo sanguíneo perfecto la ciclo de estina tiene un problema que es muy rápida absorción cuando es muy rápida absorción también te puede bajar esa te da esa hiperglucemia y te puede dar después esa hipoglucemia reactiva con lo cual perfecto si fuera por entreno sería una buena opción pero prefiero milo pectina que ciclo de estina por acilo de estina como de todas una alta cantidad en plan 30 60 gramos y seas bastante sensible al hidrato carbono te va a pegar un chute después que te vas a quedar por los suelos con una hipoglucemia porque es muy común la hipoglucemia con la ciclo de estrina sabes por qué se puede tener la creatina creatina que unas altas y por ejemplo por entreno si tú no has descansado al menos 48 horas ya has hecho un entreno muy fuerte es normal que la creatinina una creatina quinasa la tengas elevada en sangre incluso 48 72 horas se ven competidores de crossfit como incluso a los 34 días se puede tener aún alta la creatinina o sea descansa y luego hasta la analítica y a ver cómo te baja o baja intensidad los entrenamientos que mejor te estás pasando no sé si nos ponemos exquisitos la mejor proteína es la de guisante patente pisane c9 vale esta es la de guisante amarillo patente belga de la mejor proteína vegana que hay cuando se ha comprado en estudios hay protein una marca low cost a muy buen precio pero que no tienen patentes en las proteínas al menos hasta día de hoy entonces lo que está comprando proteína y que sabe si la materia prima es no lo sé es china es del mecón es de tu tía entonces cuando yo a mí no me aseguran una materia prima una proteína que son alimentos como decir voy a comprar pollo pero no sé si el pollo viene de cataluña viene de españa creado libertad o viene de la india no una contaminación brutal entonces yo prefiero tomar la proteína gastar un poquito más y tomar la proteína sabiendo de dónde me viene sabes la materia prima para dejar todo el mundo las preguntas en las cajitas para que así es más fácil de contestar y leerlas yo pues si no en el chat paseando me voy a meter una opción con perdón natural de valores está bien volvemos a pasar lo mismo tengo que saber la materia prima que se lo preguntarán a ellos porque hablo con la chica de marketing se lo preguntaré vale porque no sé la composición está genial sobre todo los edulcorantes que utilizan porque utilizan solo stevia y tal me parecen genial pero la materia prima no las valores los correctos muy correctos la materia prima la preguntar ellos diré vale vale se puede tomar citrato de magnesio de forma continuada sin parar 400 miligramos antes de dormir a ver vas a una dosis alta a partir de 200 400 miramos una dosis guay más de 400 yo no pasaría se puede tomar si sin problema es un relajante sé que te diría que si es para conciliar el sueño pues antes cansos cada 34 meses javi que ya sabemos que te metes caña pero hace unos descansos cada 34 meses pero si lo tomas de forma continua no hay ningún estudio que diga lo contrario que fuera perjudicial que te digo como media de control pero no hay ningún problema como naranja desgraciadamente en el tomo naranja no tomamos ni la pulpa ni la fibra de la naranja que es de lo más interesante tomamos directamente la fructosa con lo cual no me apasiona mucho estás a favor de la harina de trigo no no realmente no ana mírate cuando acabe el directo si quieres para no irte ahora a medio directo el vídeo que tengo sobre el gluten el trigo es un cereal muy prostituido con el perdón de la palabra muy modificado genéticamente con gran cantidad de antinutrientes hasta 19 nutrientes aparte de la mirasa tripsina a nivel de la mirasa tripsina y demás inhibidores 19 en total aparte de gluten que son inflamatorios y no me gusta tomar un cereal teniendo otras opciones como centeno espelta y si nos vamos a perfeccionismos trigo sarraceno solo cereal de amaranto maíz incluso son mejores opciones preguntarme en la cajita para chicos vale lo combinas con melatonina javi perfecto buena opción manejo es un relajante de los mejores en efecto según de los mejores podemos las preguntas en las cajas porfa me compré la juganda y me siento fatal en el estómago ostras que a su aganda ponmelo las preguntas por favor jorge balana a ver si es porque lleva algún ingrediente más porque es raro que la juganda te siente mal como la tomas también déjame cuál es y como la tomas porfa en qué cantidad a ver si realizamos el rizo sabemos el porqué porque es raro potencia nutrición 32 euros o un kilo barato pero calidad ostras no la conozco esta marca tiene materia prima euskal o te dicen algo de la prote sin materia prima puede ser otra my protein en ese sentido sin faltar a my protein que tendrán productos muy decentes pero si no sabe la materia prima ellos qué opinas de las pistolas el tipo de martillo para los deportistas vale te refieres a madre cuando tienes una contractura necesitas hacer un tratamiento hay un masaje un desconstructurante y lo que hace esto es golpear la masa muscular la zona muscular perdonar nuestra contractura para deshacer el nudo si no me equivoco vale porque leí hace mucho tiempo sobre estas máquinas cuando se va a empezar a hacer un poco así famosita en blue se escribe en la cajita en el interrogante entras en el interrogante y por esta pregunta y vale si no te sale dinero entonces estoy bastante a favor lo que es un precio bastante caro y cuando me fijo cuando por ti sacó una por 200 euros o así y luego por 40 y yo creo que esto es como todo lo que se trae china que al final que puedes conseguir una el mismo precio o la misma marca se la fabrica muchos y después conseguirla a mejor precio funcionar yo creo que funciona aunque no sea funciona aunque no es algo que domine mucho pero por lo que he leído funciona el precio merece la pena ahí ya te digo cristian no te puedo te puedo decir gracias por indicar cómo se hacen las preguntas sois un rojo de seguidores vale en teoría sí que tiene certificado de calidad producto nacional lo ponen por las nubes pero barata hostia claro que es que certificado de calidad certificado de calidad puede ser el procesamiento que tengas unas máquinas que te procesan la proteína y que tú tienes el gmp por ejemplo o el iso 2001 no eso 20000 20.000 uno o el gmpc sabes o el sello halal son sellos que aseguran de que la producción está bien que sea producción nacional puede ser producción nacional pero producción nacional no asegura un cfm que es producción irlandesa con lo cual que te asegura una producción nacional unas técnicas de desarrollo de la proteína o manipulación de proteínas correctas no quiere decir que la calidad de la proteína sea la correcta puede ser una vaca nacional y que sea una vaca maltratada o una vaca habituales de la calidad de los antibióticos que toma esa vaca de lo engordada de la alimentada que está que no es una vaca por ejemplo de pasto vale eso me refiero vale estoy yendo las preguntas abajo que desayunar el día de la oposición que no sean digesto y fácil digestión pues mira yo te diría que desayuno es lo mismo que sueles desayunar no hagas cosas raras sí que es verdad que mejor metería menos fibra metería menos cosas que fueran pesadas tipo grasas grasas en plan métete mejor 40 gramos de grasas pero ahí metería pues un bocadillo en vez de pan integral pues pan blanco no hay problema vale un pan blanco de buen cereal metería poca proteína metería poca proteína la normal y metería grasas con aceite de oliva me metiera un buen bocadillo y si queréis un buen café vale pero no hagáis nada diferente simplemente cargar hidratos que es lo que necesitaréis vale qué opinas de la creatina y glutamina perfecto combo perfecto glutamina mejora sobre todo la permeabilidad intestinal mejora el sistema digestivo ayuda a tema hormonal inmunológico perfecto y la creatina la creatina espectacular uno de los suplementos con más evidencia del deporte como retardante de fatiga como mejora de entrenamiento evita lesiones o sea es un top un top podría estar tres días hablando de ellas lo que hablábamos meter estimulante más estimulante en una vida en la que vivimos muy estresados no sé si sería de mi predilección prefiero el té verde en infusión y tomar de dos infusiones y disfrutarla en causa pues a mejores de los suplementos termogénicos que más efectividad tienen junto con la cafeína en hidra pero yo lo tomaría en momentos puntuales no de costumbre para no estresar mucho el cuerpo vale de esto tengo un vídeo muy interesante que intenté hacerlo interesante y la gente mediante puede ser una una corriente una técnica un estilo de vida se puede decir interesante si estáis acostumbrados a despertar o si no desayunar perfecto pero si yo antes de deporte siempre recomiendo comer algo siempre entonces el no comer y irte a entrenar a un alto a un alto nivel de intensidad pues a menos que ustedes uses sustancias ilegales sabes que vas a acabar catabolizando más masa muscular de la que posiblemente vas a construir entonces te merece la pena un día si vas mal de tiempo pues hoy entrena mejor que no entrenar pero si no come algo que sea proteína y un poco hidrato desde mi punto de vista para una persona sedentaria oye te vas a trabajar y no quieres desayunar tus boles de cereales con azúcar pues mejor que no enseñes nada que desayunar por terceras con azúcar vale pero poquito a poco dime que puedo tomar por una buena recuperación después de una salida de bicicleta te voy a decir mi recomendación no soy un pro en ciclismo pero sí que lo practico y soy un poco friki pues yo aunque haga cinco kilómetros a la manzana ya me tomó todo y los las cosas necesarias come como es suficiente hidrato y un buen aporte de proteína no tengo suficiente hidrato de 30 a 60 gramos netos de hidrato y 30 de proteína eso puede ser con el batido puede ser con la comida que vayas a hacer si quieres asegurarte la recuperación pues combatido te aseguras seguro mucho más vale y luego intenta meter electrolitos electrolitos sobre todo el magnesio vale magnesio y sodio son los que más se pierden durante la contracción y la sudoración vale ahí te aseguras el tiro de los cuatro nutrientes más importantes mira centro quiropráctico podrás contestar a lo que pinta lo que preguntan de las pistolas de masaje seguro mucho más que yo me dijiste que para reestructurar los nervios omega 3 correcto y me dijiste el aceite de onagra aceite de onagra aparte de el mct que es el aceite de coco con tus comidas y eso te ayuda para citora y omega 3 sobre todo omega 3 alto de hacha mañana a fin del woman que lo visto le preguntaba subir el directo bueno subir el directo subir de directo más adelante sólo tengo guardado y no subiré como cada domingo un vídeo subir se recomiendo carden ayunas pues igual que el ayuno intermitente la verdad es que no va apasiona no apasiona mucho a menos que esa intensidad baja no me apasiona mucho esa intensidad baja pasear sin que haya una intensidad alta bueno si te vienes ahora con estómago vacío es una buenísima opción pero intensidad alta se den lo del vídeo lo decía porque tengo que editarlo y tendré que subirlo un domingo sin pisar a otro vídeo de los que tengo ya preparados que tengo preparados varios creo que chulos así son chulos qué opinas de la comida con mucha recomendarle diariamente comida con mucha verdad que como como con mucha me gustan muchas estuve colaborando con ellos me gustan mucho desde los que menos azúcar llevan y de los que los sabores están más logrados y realmente y realmente que lo tomes de forma continuada siempre que no te vas una botella entera que te vas a mejor pues 100 mililitros como podría ser como un yogur pues te añade probióticos y te añade ahí los fermentos muy correctos y una opción unidad que sí está rica perfecta no aquí es la misma pregunta qué opinas sobre estos cereales de mercadona no veo la foto dime cómo son como son recuerden los que no sé de memoria casi todos dejar las preguntas como siempre en la caja por fantasía es lo mejor recomiendas msm metil surf a mano es un antiinflamatorio interesante pero si lo comparamos con la cúrcuma no es más que la cúrcuma ni que el jengibre ni que la bosbelia serrata no son ese top 3 de antiinflamatorios con lo cual yo os diría que optéis por los otros que saldrá más baratos que el msm el msm funciona es un antiinflamatorio muy interesante y si lo conseguís a buen precio perfecto vale está la misma la misma hola iván enfermedad de cronca alimentos ayudan a disminuir la información como prevención sin duda cúrcuma y pescados azules la cúrcuma con no con pimienta porque la pimienta podría inflamar un poco sino con aceite con base liposomada vale aparte eso la fibra soluble la fibra fermentable la fibra insoluble la fibra no fermentable es la que inflamaría vale hay que tener cuidado la fibra pues realmente van si no puedes llegar con la alimentación a tomar un buen aporte de proteína llevas ya un alto una tacaña e intensidad los entrenamientos y ves que no te recuperas pues ahí sería una buena opción meterlo la proteína pero no siempre necesaria si puedes hacer una comida interesante después con proteína pues oye tira con la comida si ves que no te recuperas ya porque los entrenamientos son muy fuertes y porque a lo mejor no puedes comer tanta carne o tanta proteína sea de huevos sea donde sea pues metes el batido como solución o cuando no tienes tiempo para algunos porque algunos multiditaminos pone que no son recomendables para mujeres de menopausia la menopausia es una es un problema interesante vale es un problema multifactorial hormonal de salud cardiovascular etcétera entonces es normal cuando ponga que los multivitamínicos no se la quieran jugar no quieran alarmar a la gente y no quieran para que la puedan liar y después denunciar te dicen el embarazo y en menopausia y en pérdidas de regla en problemas menstruales no utilices este multivitamínico porque porque se aseguran el tiro a tema legal porque mejor llegan a un suplemento y van a un ingrediente que bueno que puede tener una interferencia indirectamente algún adaptógeno o algo y si hacemos una terapia hormonal para esas personas que tienen problemas menopáusicos peri o pre menopáusicos pues todos esos suplementos pueden interferir con lo cual en ese caso pues busca otro suplemento o ese suplemento habla con un nutricionista con alguien especializado un farmacéutico que te diga oye puedo tomarlo y a lo mejor te dice que sí sin problema que los siete y petrofes son compatibles como obtener el mejor resultado si me diría son compatibles así que es verdad que vas a estar hecho polvo entre unos entrenos y otros pero son compatibles totalmente como tener mejor resultado realmente pues combina lo metas el mismo día el entrenamiento de crossfit y entrenamiento hipertrofia no porque mejor no sea funcional sino porque mejor tú entrenas hipertrofia puedes practicar mejor ponle los extensores y flexores de la rodilla cuádriceps y los isquios luego entrenar en crossfit y lesionarte con lo cual días alternos por ejemplo como yo recomiendo muchas veces tres días de crossfit y dos alternos de de hipertrofia o sea crossfit hipertrofia crossfit hipertrofia crossfit por ejemplo pero ahí se adaptará cada persona no considero que sea una combinación en ciclismo fundamental la q10 sí que es diferente que la q10 con creatina funciona muy bien en ciclismo taurina también pero no sería el suplemento que dijera pues vamos a ver este suplemento sabes maría ponme esa pregunta es muy interesante en la caja por favor que vamos a hablar de ello si comerías hace dos horas de ciclismo modelo en test modelado intenso y a la una a la una hora voy al gym pues lo que te he dicho toma los electrolitos toma la proteína toma el hidrato 30 gramos de proteína y al menos magnesio sodio potasio y calcio para la contracción muscular y para recuperarte aunque vaya a caña el cúrcuma liposoma de cúrcuma longa es lo mismo cúrcuma longa es donde sale la raíz y si tú la cúrcuma longa luego la liposomas que es ponerle la misma molécula ponerle ácido graso para que las formas pues puede ser cúrcuma longa liposoma la cúrcuma longa simplemente es el nombre científico de la planta una de las plantas de la raíz fibra soluble como pues como por ejemplo la avena cuando se cocina y se enfría el almidón resistente la patata lo mismo que tiene almidón resistente la inulina los fruto oligosacáridos también son ejemplos de fibra fermentable ácido alfa lipoico es bueno tomarlo y si es cuántos miligramos recomiendas depende del ácido alfa lipoico por ejemplo si es ácido alfa lipoico secas se recomienda 200 miligramos vale si es ácido alfa lipoico reducido se recomienda normalmente unos 20 a 50 miligramos si es ya el enea o sea ácido alfa lipoico reducido n a r ala pues ya nos vamos a 20 30 miligramos vale es bueno si es un hipoglucemico regulador de la glucemia es antioxidante y es bastante interesante la verdad alimentos para reducir la histamina y ajustamente esto lo toco en el vídeo de acino lo toco en el vídeo de histamina y alergias y por ejemplo alimentos para reducir la histamina pues estaría la uva y la manzana vale no el vino la uva que tienen que citina vale y luego habría que evitar sobre todo pues chocolates fermentados y mariscos son los que más y aparte de los embutidos y pescados azules enlatados etcétera bastante complejo pues una contrapartida grado 3 normalmente lo que se recomienda según las evidencias es reforzar cuádriceps vale reforzarlo ahí bien sobre todo con extensión de cuádriceps regulado y con demás ejercicios que seguramente un profesional te puede indicar mejor y luego te recomendaría que lo que tenías que hacer es tomar un antiinflamatorio que evite la degradación propia del tanto del músculo como la ósea y ahí ya sabemos que funciona la famosa cúrcuma pero sobre todo trabajar esa rehabilitación de ese cuádriceps que cualice va a ser lo que provoque que haya menos desgaste de de la contropatía y menos dolor con la ley te mando una pregunta por la homocisteína alta con analítica en la que me diría ok qué más me debería mirar a ver es que hay tienes que mirar la vitamina de 12 por ejemplo que es el principal causa tendrás que cómo está la vitamina d y bueno luego ver todo el hemograma básico ahí podrías ver si hay algún problema de glucocitos etcétera que puede influenciar en la que se le vea 16 la homocisteína si no me equivoco no cuantos hidratos meter el pre entreno de una hora y 30 minutos de gym y lo mismo pero fútbol el fútbol de vende porque por ejemplo futbolistas que les meto en primera división hablamos les meto 30 gramos de hidratos pero hay otros que le meto 100 y luego les meto en media parte algunos de metro 30 otros 60 y otros noventa depende de cada persona la torre de habilidad como le sienten las ganas que tenga de tomarlo eso los nervios etcétera vale y pre-entreno yo normalmente siempre vas o menos meter 60 gramos netos de hidrato de carbono pre-entreno pre-entreno siempre lo meter 60 y mínimo 30 frente tú metes siempre algo de hidrato siempre cúrcuma y jengibre pastillas tipo de en fit tienes tienes la de cúrcuma más jengibre de científico por ejemplo recomendarías para un velocista de atletismo la toma de algún suplemento de que no sea creatina y proteína velocista me has dicho los dos tops te diría también citrulina malato y nitratos de remolacha son dos que tienen bastante evidencia igual que la betalanina betalanina citrulina malato y nitratos de remolacha tres subletos están muy demostrados en endurance y que son tops son tops voy a pasar por donde el perro de ayer el perro parece un orco de señores anillos ya os aviso está la misma recomiendas la proteína isolada en qué casos pues cuando estemos tomando por ejemplo proteína suero y quedamos una proteína con mayor absorción o sea mayor rapidez de absorción la isolada vale está aquí el orco en la isolada es una buena opción pues sobre más rápido y aparte cuando hay intolerancia y la de suelo te sienta un poco pesada la aislada te sienta mejor y la hidroliza todavía mejor vale porque ya está predigerida si guardo el directo guardar el directo los subir agrupados por ejemplo el de hoy y el ayer y si cada día que pueda salir a pasear os puedo grabar un directo lo intentaré sin duda porque me mola me entretengo mira justamente esto tiene un post miriam y me hace interesante pues son dos mundos son dos mundos totalmente diferentes unos la aislada se absorbe más rápida de suero es más saciante dieta cetón bueno en epilepsia refractaria no idiopática odin puede ser muy interesante puede ser muy interesante en algunos tipos de cáncer se creía que era interesante pero se ha desmentido entonces copia la dieta cetogénica pues bueno que será se la han avalado con muchas falsos mitos de gurús muchos y no tiene evidencia científica para todo lo que dicen y que una persona que va hasta las trancas de dopaje te recomiendo la dieta cetogénica me parece un poco irrisorio porque estás engañando a tu público diciéndole que es por la dieta cetogénica que estás a mejor así de fuerte o así de bien cuando realmente llevas una farmacia detrás y perdonadme que lo diga así pero es que las cosas han de decir así de claras porque me parece un poco de risa gente que te viene y dice quiero estar como esta persona que es mi gurú pero es que él hace dieta cetogénica y a ver vamos a tener dos dedos de frente vamos a tener ética y nos recomendamos cosas que no son pero bueno pues mira se me ocurre ahora mismo la de científico por ejemplo la natif son de vacas orgánicas leche orgánica bio y además es sin gluten científico nutrición entreno a las 6 y media de la mañana que puedo salir a esas horas al tener poco tiempo pues si te va mal por ejemplo el batido de suero el batido de proteína de suero con un poco de copos de avena o un yogur puede ser una opción buena si tienes prisa vale pero puede haber muchas opciones estoy leyendo las de las cajas me pillas pues no lo sé la diferencia la verdad entre el mango andalucía y el mango convencional no lo sé el mango tiene muchísimos beneficios aparte de urético alto contenido en agua vitaminas minerales antioxidantes entonces a decir la diferencia con el de andaluz disculparme omega 369 nada partidario de un megas 39 soy partidario de un omega 3 que es lo que tenemos de eficiente en la dieta pero aportar omega 6 cuando la dieta tenemos un exceso de omega 6 es como decir te voy a dar omega 3 que va bien para contrarrestar el omega 6 pero también te doy omega 6 que te contrarrestar el omega 3 y encima te voy a dar más omega 6 que omega 3 y encima estás pagando y gastando dinero pues no soy partidario prefiero omega 3 solo pensaba que el omega 3 y omega 6 son antagonistas vale cortezas de cerdo colágeno y proteínas la corteza normalmente es donde más grasa va y cuando va la grasa también va en tema antibióticos residuos etcétera con lo cual no buscaría las cortezas de cerdo como colágeno y proteína si lo quieres comer y que te aporte proteína vale pero tampoco lo buscaría como en plan voy a hacer un aporte de colágeno y proteínas porque no es lo real vale para mí eso un poco hater ahí qué opinas del aceite de orégano un aceite brutal sobre todo para tratar cuando hay sobrequecimientos bacterianos coma antibióticos naturales y es una opción brutal sobre todo para sobrequecimientos bacterianos cuando tiene exceso de bacterias el aceite de orégano es uno de los tratamientos que suelo hacer manitas de cerdo también tienen colágeno interesante pero realmente a mejor no se nos no es mi utopía no es mi recomendación predilecta por así decirlo ¿Combinar cafeína creatina para tener un trabajo de esfuerzo físico se puede tomar? Sí, antes se creía que la cafeína y la creatina eran antagonistas y que la cafeína inhibía la creatina pero todo lo contrario, la activa, o sea con cual se lo toman los dos a la vez estas horas es que hay mayor absorción estoy llegando a la casa, o sea en 10 minutos acabaré de responder las preguntas que pueda y tiramos millas va, venga va, sprint bien, electrolitos, uso y beneficios, pues mira lo que he dicho, para la contracción muscular cuando hay una gran fatiga muscular los electrolitos van a ayudar a que haya más producción de ATP y haya más contracción muscular ya que sin calcio, sin sodio, sin potasio, sobre todo el calcio es el principal, no va a haber contracción muscular con lo cual cuando esto se desgasta por un esfuerzo para recuperarnos es interesante recuperar también los minerales y electrolitos vale, esta es la misma ciclo de estrenada, pues entreno, pues sí, le veo más lógica pues entreno, le veo más lógica que intra entreno, y tanto vale, esta ya la he contestado antes no soy un amante de la proteína caseína, porque es bastante mal digestivamente hablando vale, es bastante pesada digestivamente hablando es una proteína de absorción lenta y tiene mucha evidencia como anti catabólica anti pérdida de músculo pero como es dificililla de digerir, si tienes la suerte de que digieres bien, perfecto pero tampoco es una de las mis recomendaciones en plan de... predirectas, recomendación de decir siempre voy a recomendar eso, no yo prefiero al natural, pero si no aceite de oliva y el aceite de oliva reutilizas, perfecto, pero no lo tires al menos vale, porque pensar que muchos aceites estos tienen burbujitas y dices, ostras, esta burbujita la tiro, no, no, es que esa burbujita es el omega 3 que ha soltado mejor la piel del pescado y estás tirando la parte más interesante del pescado como Turmerica hay muchos, y como Cucufit no lo conozco, la verdad tendría que haber la composición para decirte si, a ver, se ha demostrado que el ejercicio Odin ha visto un gato se ha visto que hacer ejercicio resfriado disminuye el tiempo de recuperación pero, obviamente, no nos pasemos, vale, no hagamos un entrenamiento muy intenso porque eso va a bajar nuestro sistema en mundo lógico vale, entonces intentad hacerlo, pero de baja intensidad, sin pasarlos porque un entrenamiento muy fuerte va a bajar el sistema en mundo pero un entrenamiento moderado normal, lo que va a hacer es mejorar el sistema en mundo lógico con lo cual entrenar flojito, mejorar vuestro sistema en mundo lógico, pues no os paséis un segundo quito el collar Odin venga, ves, va vamos a ello me dejaba que me habéis enganchado y voy a contestar vale, cuando hay quimio hacer recomendaciones generales por aquí es muy arriesgado muy arriesgado y os vendría la moto si os dijera hace esto o hace lo otro si que os puedo decir lo que dice la evidencia pero es que yo diga algo y tú lo utilices para una persona que está haciendo un tratamiento radio de quimio no es por mi ética que mi ética yo creo que tengo ética suficiente para deciros que no me veo en potestad de comentarlo sino por profesionalidad no te podría decir, tendría que analizar el caso es un caso muy complejo y en cáncer justamente nunca me meto en el tema asesorías me meto en todos los tipos de enfermedades menos en el cáncer pero el cáncer cuando estamos ahí es muy complejo y haceros una recomendación una persona puede decir la cúrcuma va bien y que la cúrcuma lo tome antes o después de una radio y inhibir la absorción de la radio de la quimio el tratamiento o sea no puedo arriesgarme a deciros lo siento vale health site no sé cuál es o sea no sé qué marca es pero no sé cuál es vale entonces pasa una composición si puedes de la juganda que no llevo un colorante te siente mal aquí estoy bien acompañado está vigilando no sé qué tú saluda a la gente saluda a la gente saluda a la gente saluda a la gente me ha saludado aquí la gente viene y no ni saluda ni nada pásame la composición porfa de la health site de las guagandas suplementos de potasio 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 equilado es una buena opción vale eh cuánto dime para qué Ani dime para qué quieres el potasio si lo quieres para bajar la reducción de líquidos si lo quieres bajar la tensión arterial vale se puede tomar cada día sin problema pero a ver qué dosis ácido alfa y picolinato de cromo cada mañana en ayunas no te pases de dosis de picolinato no pases de los 25 microgramos por día y ácido alfa-lipoico como las dosis que he dicho antes vale descansa al menos descansa de picolinato cromo y de ácido alfa-lipoico de los antioxidantes hay que descansar o sea menos tres meses de toma y luego descansa un poquito vale a mi me gusta mucho el Boeing engines es el que más recomendaba cuando estaba en Procis y es muy buen suplemento no tiene patentes pero es muy buen suplemento lo veo muy completo igual que el Joint ZZ de X-Core tío vaya rupto te has pegado delante de todo el mundo macho que recomiendas después de un entreno esto aquí que recomiendas después de un entreno de fuerza de dos horas mi recomendación hidrato y proteína si buscas bajar el peso y ajustar el peso pues proteína pero proteína y hidratos de carbono mínimo y una buena hidratación otra marca para bases de pizza llevan trigo diría ¿no? me suena haberlo visto en algún Instagram que llevan trigo la harina de fruit spring lo mismo que MyProtein no especifica en la materia prima con lo cual a mi me dejan mucho que mal pensar en ese sentido ya sabes que yo me guio mucho por las materias primas y que no tengo materias primas a mi no me acaba de apasionar ¿qué opinas de la maca? mi marido lo toma en cápsulas junto con su proteína en el desayuno es de Amix la maca me acuerdo de la maca de Amix pero no me acuerdo ahora mismo el nombre es muy buen suplemento para mejoras de testosterona muy bueno muy buen suplemento muy buen suplemento incluso se compara con algunos fármacos eh pero muy buen suplemento para una mujer que pesa 100 kilos ¿puede practicar crossfit con cardio? sí, sí, sí hay que ser progresivo no te voy a decir que hagas de 0 a 100 en el primer día pero sí, sí, sí o sea hay tanto y tanto tengo una clienta que pesa 127 kilos que lo estoy tratando ahora y hace crossfit cardio y entrenamiento o sea no hay ningún problema entonces se adopte para ti porque estás con un peso muy alto y te puede doler las articulaciones pues es una muy buena opción es que tengo aquí este para la pelota carne de potro mejor no tiendes que la ternera pues Juan la carne de potro es muy interesante porque es más magra vale entonces tiene más proteína normalmente depende tipo también la ternera pero la carne de potro perdón me parece muy interesante y su aporte de proteína es muy interesante y su bajo aporte de grasa chapo déjame preguntarse en la cajita va que no veo más creo que he contestado todas dejármelas en la cajita que así se leen mejor porfa voy a repasar vale aquí veo una hay evidencias de suplementación con creatina para personas con Parkinson con Parkinson y con Alzheimer la creatina tiene muchísima 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 evidencia muchísima dejadme en la cajita las preguntas que voy contestando qué beneficios tiene la maca bueno para mujer ayuda a regular tema de menopausia estrógenos progesterona ayuda a regular testosterona también en hombre tiene un efecto también estimulante energético tanto en hombres como en mujeres y en contradicciones por realmente que se está tomando una terapia hormonal sustitutiva hormonal y puede influir la maca por lo demás no hay muchos efectos secundarios paqui lo intentaré guardar en directo sí sí siempre al final no te dejan subir o sea te deja subirlo o guardarlo no te deja por dejarlo 24 horas pero todos estos los intento guardar para subirlos a youtube eso no os preocupéis que a mí me mola esto pues mira la creatina glutamina se toma en general como antioxidante o como potenciador sistema monológico te recomendaría tomar 5 gramos y 5 gramos en ayunas vale sí la creatina se ha de tomar de forma diaria para que sea efectiva y la glutamina no es necesaria la glutamina funciona al mismo día que la tomas vale pero la creatina sí que se ha de tomar de forma continuada para que sea efectiva he tirado la pelota para adelante y él se ha ido para atrás a ver yo sé que las proteínas de Procis eran de Fonterra o sea que hay buenas proteínas y a mí la Organic Protein me gustaba mucho porque es una proteína orgánica muy correcta me parece mucho también la Nativa también me parece brutal porque la Sello Natif ya es una aparente muy buena y la Pure Natif Fisoleito, la Pure Natif Whey son dos proteínas muy buenas de Procis no podéis utilizar el código de Miriam Ache ya que estáis así nos ayudáis a la pareja vale esto ya lo ha contestado no es necesario descansar sí que es verdad que funciona el mismo día pero no sería necesario descansar no es necesario espera que le voy a poner la comida a este su carne de Natuga porque así me deja un poco en paz a ver chaval y sigo contestándose venga 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 más gordo así está esquelético venga después del paseo ahí está recuperando el anabolismo vamos a seguir las preguntas dejadlas en la cajita sobre todo porfa que si me es más fácil leerlo que encima llevo todo el día trabajando en el ordenador y me quedo y me quedo con los ojos como platos cómo ayudar a una persona con una menorrea con alimentación y en tal caso algo algo de suplementación no sé por qué ha hecho esto raro de internet ahora no lo sé vale cómo ayudar a una persona con una menorrea con alimentación y en tal caso algo de suplementación suplementación te trabajaría sobre todo con el aswaganda para bajar el estrés si es una menorrea hipotalámica Alba si es una menorrea hipotalámica y con la alimentación lo que haría es una dieta con un poco de superávit calórico ¿por qué? porque a veces con dietas muy 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 restrictivas muy hipocalóricas lo que creamos es mayor estrés al organismo entonces la mujer no le va a vender esa menstruación si está en un momento de riesgo de peligro que él percibe como peligro con lo cual dieta un poco hipocalórica o sea hipercalórica no hipocalórica hipercalórica con un superávit ¿vale? intentemos jugar con las grasas que las grasas tienen una función hormonal muy interesante grasas de buena calidad y sobre todo agnus castus para regular temas de estrógenos progesterona cuando hay baja producción por una menorrea y luego trabajaríamos canadas guaganda para bajar el cortisol ¿vale? si es una menorrea hipotalámica o sea una menorrea por estrés vale interesantísimo este tema ha salido hace poquito a ver vamos a ser claros ¿vale? ya desde que me formé en PNI en psiconeuromonología hablo de los caguetes y se corta al directo he puesto datos yo creo que irá bien a ver desde que me formé en PNI y aparte con los masters y todo y con la formación de nutrición etcétera hay antinutrientes ¿vale? existen antinutrientes en los alimentos en las semillas en los frutos secos en las legumbres en los tubérculos en las olináceas etcétera vale eso significa que hemos de quitar a todo el mundo de la que existe en el mundo quitarle la patata porque tiene antinutrientes quitarle las semillas porque tiene antinutrientes quitarle los frutos secos porque tiene antinutrientes no a lo mejor tenemos que cocinarlo bien ¿no? la carne por ejemplo el huevo no se asimila se tiene que cocinar se tiene que batir romper los puentes de unión de esas proteínas para poderlas absorber porque crudas las claras de huevo no se absorben entonces hemos de dejar tomar claras hemos de dejar tomar carne porque son altos en omega 6 hemos de dejar de tomar leche porque la leche la lactosa es inflamatoria en algunas personas y el gluten también porque es anti es inflamatorio también hemos de quitar también ¿qué me queda? si es que he quitado todo ¿no? he quitado las legumbres he quitado las semillas he quitado las nueces las verduras son lo único pero es que verduras no vamos a tener proteína con lo cual ¿qué queda al final? ¿qué va a quedar al final si quitamos todo? y lo que no puede ser es que critiquemos las legumbres el cacahuete critiquemos el cacahuete cuando tiene mucho más efecto inflamatorio la lactosa o el gluten vamos a quitar la lactosa vamos a quitar el gluten vamos a quitar el alcohol y después de quitar el alcohol gluten y lactosa si la persona tiene una enfermedad autoinmune que hemos de retirar algún antinutriente más vamos a retirar la legumbre y luego mejor podemos llegar a quitar las semillas en momentos puntuales pero quitarlo de principio me parece una exageración y una manera de vender humo fatal porque es que no podemos quitar las legumbres y decir que te tomes una copa de vino es que es de persona sin dos dedos de frente entonces criticar los cacahuetes y que se diga que por uno o dos papers que hay y encima de sumario que no son ni revisiones sistemáticas criticar ese alimento me parece lamentable y además cuando sabemos que la legumbre sea cacahuete sea garbanzo sea azuqui sea lenteja sea lo que sea es una fuente de proteínas muy sostenible y muy respetable con el medio ambiente mucho más que aunque nos duela la carne el lácteo el huevo y tutía entonces que se critica algo que es que tenemos una sobreproducción en España que nos interesa sacar que es una proteína de calidad y muy económica para la gente que a lo mejor no se puede permitir un solo millo de carne criticar la legumbre me parece muy reduccionista y con poca base de información científica vale ahí queda mi hate pues que tenía ganas de decirlo y cuando me lo habéis preguntado he dicho voy a soltar todo mi ego ahí más que mi ego mi represión pues que me parece muy fuerte que demonicen la los cacahuetes que me parece brutal en fin gracias por la pregunta de María buenísima es normal que la creatina creapus siente mal al estómago como evitarlo vale dime como la tomas jolín eso Din ya acaba de comer dime como la tomas y si la tomas sin edulcorantes es raro suele ser raro suele ser todo lo contrario suele sentar bien pero puede ser que te siente mal con lo cual vamos a ver si te tomas con un edulcorante tómate la neutra mejor vale sin edulcorantes que mejor el edulcorante es que te puedes sentar mal el edulcorante a ver dime que es Mari Benítez dime que es comer en exceso un melón comerte un melón entero o principalmente el 92% de agua o sea el 92% de alimento es agua con lo cual no me preocuparía en comer mucho mucho melón o sea es que por comer mucho chocolate por comer mucho azúcar te voy a decir si que hay problemas pero por comer melón que es la mayoría agua no le voy a dar no me preocuparía que tomar para varices sobre todo agua hidratarte bien hidratarte bien y moverte si puedes pasear etcétera vale los masajes también de drenaje linfático funcionan muy bien si me muevo es porque he estado bien por aquí eh porque mirad mirad tiene espacio eh tiene espacio para sentarse pues se sienta en mis pies en fin eh sobre todo el tema de hidratación vale el tema de hidratación es importantísima y luego aparte de la hidratación el movimiento como te decía los masajes de drenaje linfático para ayudar a la circulación sanguínea y lo que ayuda muy bien que tiene evidencias el ginkgo y loba y el jengibre que son precursores de óxido nítrico vasodilatadores que hace que la variz se vasodilate y haya mejor circulación sanguínea vale si si voy voy te acaricio un aceite de orégano bueno eh se me ocurre el de granero integral por ejemplo vale es buena opción seguramente se me ocurran más pero ahora caigo solo en ese que infusiones recomiendas por la noche antes de dormir marca en especial pues mira sé que por ejemplo las de duerme bien creo que son pompador sí pompador a mí me gusta bastante luego las de menta poleo las de melisa valeriana pues están muy bien qué tipo de vida vegetal te gusta más pues me gusta la de almendras sobre todo las que me hago yo casi las de miriam vale voy a cortar porque me van a llamar para cenar en nada o sea que dentro de nada podéis oír ahí Alex a cenar y lo diento pipa vigilando eh qué opinas de TDAH pues muy solucionable con la alimentación y como última herramienta el fármaco pero es muy solucionable con la alimentación muy muy solucionable con lo cual eh vigila la alimentación vale que no lleve lactosa que no lleve caseínas que no lleve azúcar harinas blancas tampoco porque se ha visto mucha mejora con esa con la alimentación eh es un tema complicado porque ya no recomiendo Procis bueno sí que lo recomiendo eh cuando me preguntáis oye esta proteína o este suplemento bueno eh lo recomiendo igualmente estoy trabajando creo que dos o tres años con ellos ahora ya trabajo con Enfit que ya sabéis que ahí me encargo del catálogo de introducir nuevas marcas nuevos suplementos formulación de productos nuevos etcétera pero no es que no lo recomiende sino que como ya no colaboro con ellos pues a lo mejor ya no miro tanto la página web y no la indico tanto vale ya trabajo con Enfit que hay varias marcas y ya no me ato una marca sola vale porque no me gusta solo depender de una marca si no puede tener marcas a aconsejaros justamente esto ya lo he comentado antes José Sancho mírate el principio del directo cuando lo cuelgue que justamente he hablado de que al no tener materia prima no soy muy fan de ello vale esta ya la he contestado que suplementos para con irritable sin duda sin duda sin duda glutamina primero todo vale segundo tercero te iría la cúrcuma lipopsomada vale evitamos la bioperina en este caso y el omega 3 son los tres que mayor efectividad tienen igual que los probióticos pero los probióticos habría que ver qué tipo de cepa probiótica porque hay algunos que funcionan y otros que no vale tres últimas familia no me chopes que estoy haciendo el directo suplementos que ayudan a la alopecia androgénica sao palmeto es el más top sao palmeto es el más el que más recomendación te podría decir ahí vale porque el sao palmeto regula la de hidrotestosterona que es la provocante normalmente de la alopecia androgénica vale dos más del año no intermedio justamente jesse he hablado de ello antes o sea que no vamos a utilizarlo como las últimas tres preguntas vale si alex 16 vale puede haber factor hereditario si puede haber pero no para estar tan elevado puede ser mucho más por estrés o por otra cosa tomo ferrum innovance y me sienta fatal porque puede ser no sé si el innovance es óxido de hierro si es óxido de hierro o a lo mejor lo mezclas en la misma comida con fibra de café huevo etcétera y eso puede ser que estés inhibiendo su absorción y te de esos malestares y incluso tenga las heces de color que esto es otro tema que he preparado un vídeo en youtube de cómo tomar el hierro y autirox bien porque son muy similares en la toma y te recomendaría que tomaras un gluconato de hierro que lo separarás de la comida al menos hora hora y media y ahora es como te sentará mucho mejor o a lo mejor tomando el mismo lineo peste pues tomándolo en un momento en el cual no tengas interferencia con alimentos esta no utilizamos como última pregunta tienes por alex yañez y herbalife salen un par de artículos crítica que los dejo finos filipinos y última pregunta familia vale dieta baja de estamina normalmente como última remanente así que se quitan las legumbres vale sobre todo las que vienen con metabils olfitos pero mejor sería la última opción sí que el tofu sí que al ser un fermentado sí que por sí que aumenta la estamina sobre todo el tofu los revanzos no tanto entonces sí que a veces es necesario quitar los fermentados y el tofu como coagulante o como fermentado como derivado de las hojas sí que se suele quitar vale venga va una más y plegamos entrenar en ayunas todo lo contrario la evidencia científica otra cosa es que una persona le funciona y otra no dice lo contrario no ayuda la ganancia masa muscular comparado con la persona que desayuna todo lo contrario cuando se compara con personas que desayunan las personas que desayunan aumentan más de masa muscular que las que ayunan familia hemos sido el doble que ayer muchísimas gracias a todos lo guardaré ahora sí puede todo va bien os lo dejaré en historia si he podido guardarlo diciendo que he podido guardarlo o no y lo colgaré en youtube junto con el otro si puedo vale muchísimas gracias a todos a vosotros gracias buenas noches familia y que aproveche la cena gracias a todos gracias a todos